Chicos estamos de regreso en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Uff, ese es el nombre más largo que he dicho en toda mi vida Bueno, vamos a jugar una pequeña partidilla Vamos a ver que tal nos va Como siempre, como siempre digo, vamos a ver que tal nos va Vamos a Dominion Ok, rápido, entramos, sí, todo perfecto Vamos a comenzar Como ven, yo estoy con la Seraph Que es mi monilla esta preferida Con la que mejor me sale mi juego Aquí está esto y vamos a ver que tal Uh, Furnic A ver, quiero ver ese ¿Se ve bien? Se ve bien, no entiendo por qué en YouTube no se suben bien los directos No se resuben bien A ver, déjenme acomodarme aquí Ok Eh, eh Pero si yo acababa de entrar Wow Eso no se vale, yo acababa de entrar Por Dios One, go Ahora sí, vamos a hacerla bien desde el inicio A ver ¿Qué pasa con mi bombita? ¡Oh, mierda! Me la aplicó No 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 ¿Por qué estás apuntando así a ese lado, idiota? No A ver, me voy a acomodar bien Listo Vamos, vamos Aquí están cerca Mierda Ahí voy, ahí voy No manches Fuck Sí, es el poder de los directos y de las grabaciones de video De tus partidas Te destruye una partida estar grabando, transmitiendo Te desconcentras Atención 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 Vean eso Atención 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 A ver, vamos 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 Atención Alfa Controlado Enemigo muerto en combate Fuck Voy a ir por esa arma Todavía alcanzo a agarrarla Está muy buena No, ya no alcanzo Ok, ya la mató Fuck me Uy Horrible ronda Tururú, tururú Mmm, sí, sabía Eso fue el último que escuché Exacto Nuestro rendimiento no merecía la victoria Creo que teníamos un mal equipo Siguiente partida Por favor, rápido, vamos Vamos, 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 vamos A ver, voy a escoger A otra clase Con él también me había ido bien No más listo Con la misma arma no, ¿verdad? Ok Ya estoy listo Vamos a jugar o qué Un saludo a todos los que me estén viendo Muchas gracias Este es mi canal de Twitch Tengo mi canal de YouTube Está en la descripción En Facebook Está en mi canal Así que bueno Ahí me pueden encontrar Como Hitman Games En YouTube En Facebook Como Hitman Games Por ahí voy a estar publicando Todo lo que tiene que ver con estos juegos Con mis directos Etcétera, etcétera Esta sí va a ser una buena Go Dejen de estar tan cerca de mí Me salvé Tomamos B Tomamos B Tomamos B Tomamos B B asegurado Uy, mierda Llegué a donde estaban todos Perdemos B Oh U a V en camino El enemigo ha tomado bravo F**k F**k Mí Ya lo mataron La asistencia tuve Tomamos Bravo Tomamos ARC Mierda Perdemos Charlie O que Vamos para Charlie F**k Uy, no sé cómo es eso Pero ya está muerto Pero ya está muerto Perdemos B Tomamos C Eso es lo que importa Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición actual F**k Perdemos C Perdemos C de nuevo Alguien vaya Contrólela Mientras yo no estoy Perdemos C Perdemos C Perdemos C Perdemos C U a V aliado En camino El enemigo ha tomado C Perdemos C Perdemos C Uh U a V aliado En camino Perdemos C Perdemos C Perdemos C F**k Me ¿Cómo que perdemos A? Perdemos B Ha matido Talon aliado En su zona Esto pinta bien No se despisten Se aproxima a un Hellstorm F**k Perdemos Alfa Perdemos Alfa otra vez 6-11 Bueno no queda tan mal En cuanto a muertes Se refiere Vamos a checar Que tal va El directo Hora de las trampas Hermoso El enemigo ya tiene C Tan rápido Ya alguien me está disparando ¿Qué pasa? Una defragmentación Mierda Tomamos C U a V aliado En camino No 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 Perdemos Alfa Tomamos B No No Se te había visto Perra 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 Perdemos Bravo U a V aliado En camino No Hemos perdido B No No Mierda Se aproxima a un UAV hostil Atención Múltiples UAV hostiles No Cómo es que no hacen ruido mientras yo estoy ahí cerca Y cuando me muevo es cuando me matan. Hijos de puta. Y cuando me muevo es cuando me muevo es cuando me muevo. Y cuando me muevo. F***. perdemos base UAV hostil encima hemos perdido Bravo paquete de ayuda en camino fuck me porque todos usan Franco porque no son gente normal que no usan Franco ¿Dónde pitos está? Tomamos Charlie ok perdemos C ubicaciones aseguradas mantengan la posición el enemigo ha tomado Chaplin UAV aliado en camino perdemos B paquete de ayuda en camino ok ok horrible voy para C voy a ayudar a tomarla perdemos a Charlie controlado tomamos Beric perdemos Alpha se aproxima un Hellstorm aliado centinela reforzado desplegado ubicaciones aseguradas mantengan la posición uy ganamos no se como no 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 uy no 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 Gracias.